Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y hoy estamos con Arenita nivel 1. Esta aldea que ya sabéis que tenemos con nivel 1, donde vamos a jugar las partidas más épicas, las partidas más estresantes, las partidas que me hacen sudar, que me hacen odiar este juego, que me hacen explotar, porque me sacan muchos niveles y porque hacen que sea muy complicado. Estamos en 1549, vamos a intentar recuperar las 1600, 1621 es el récord, vamos a ver si tenemos algo aquí que podamos desbloquear en nuestros cofres gratis, y de momento, los gemitas, murricas, zap y choza de bárbaros. Y aquí en plata tenemos 48 de oro, esbirritos y teslas. Así que nada, seguimos con el mazo que nos está funcionando muy bien. Castañas, esqueletos, baby dragon valkiria, mosquetera bruja, gigante y pidebole. Así que sin más, vamos a intentar hacer, pues eso, destrozos a los rivales. Quiero salir en Clash TV, quiero salir en la Royal TV, saldremos en la Royal TV, ganaremos a un nivel 8, a un nivel 9, nos tocará un nivel 10, ¿qué es esto? Llegaremos a las 1600, ¿no? ¡Cuántas incógnitas! Así que vamos a por ello. Por cierto, si os gustan los vídeos, darle a like, suscribiros y pasarlo a todos vuestros contactos para que se suscriban, para que le den a like y para que esto crezca. Así que sin más, primera partida y le damos a batalla. Vamos a ver contra quién nos toca. ¡Guau! Un nivel 5, bueno, no está mal, un nivel 5 todavía es asumible, así que vamos allá. Vamos a esperar un poquito, bien jugado, bien, ya empieza el carzondeo. Este se piensa que ya ha ganado porque nos saca 4 niveles, así que se lo vamos a poner harto complicado. Bueno, vale, nos tira un gigante, nosotros le tiramos aquí los esqueletitos. Y como se lo vamos a comer rápidamente, antes de que llegue su Valkiria, nos dará para echar nuestra Valkiria también aquí delante. Y rápidamente nos vamos a ir con el gigante... no, le vamos a tirar una Firebole porque esto no va a llegar. Así que ¡fuera! Firebole y así nos cargamos a pasitos. Muy bien, nos hemos defendido con gran maestría. Ahora vamos a apuntar un poquito de Elixir. ¡Upa! Cebollazo que nos ha pegado. Y nos vamos al ataque. ¿Con qué? Pues con nuestra Brujería. La Bruja y delante meteremos el gigante. Vamos a esperar un poquito y a ver si podemos meter el gigante y algo más. Esa Bruja va a darle caña a Lava. Vamos a tirarle aquí las castañas, a ver si conseguimos con ello rebajarlo bastante. ¡Bien! Nos hemos podido ir. ¡Fenomenal! Vamos a meterle el Baby Dragon. Venga, vamos a meterle el Baby Dragon aquí que se va a quedar con su gigante. Teníamos que haberle metido a lo mejor las... 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 nada. Las nada. Las nada. Torre al suelo. Torre al suelo. Torre al suelo. Torre al suelo. Le vamos a romper la torre. ¡Sí! 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 ¡Torre al suelo! Así que nada. De momento 1-0 para nosotros. Y nos quedamos aguantando. Él tiene a pasitos. Así que vamos a echarle... no, de cebo... es que le echaría a los esqueletitos. Pero es que sé que me los va a matar con la... pasitos. Vamos a ver si no tiene elixir. A ver si nos echa la Valkiria o nos deja llegar. Se ha cabreado. Se ha cabreado y abandonado. De momento hemos llegado, así que nos vamos a ir a por las 3. Venga, nos vamos a ir a por las 3. Yo creo que este hombre no se va a defender. Le tiramos al gigante y le tiramos la Bruja. Bien, 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 bien. Vamos a tirar la Valkiria aquí. Bien, doble delixir. Esa Valkiria se va a comer la mosquetera. Y ahora estas castañas... no, vamos a tener que tirar aquí de todo. Para intentar. Vamos a ver si no cae. Bien, bien por mí, bien por mí, bien por mí. Nos hemos defendido fenomenal de este gigante. Vamos a darle caña a su... bien, a todo esto. Y nos vamos. Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Ahora sí que va a echar perfectamente, seguramente, 1.800, 700 y 2 coronas para Papi. Primera victoria. Sí, señor. ¿Contra quién? Contra Pepix. 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 Así que allá vamos. Primera victoria para Papi. Nos vamos a por la segunda. No hemos salido en Clash TV. No, no hemos salido en Royal TV. Así que habrá que intentar lo de otra manera. Vamos a ver qué vamos a hacer en el cofre de coronas. Venga, ¿contra quién? Un nivel 6. Esto se pone cada vez más complicado. ¿Cómo se llama? Guerriera Carol. Venga, pues contra Guerriera Carol vamos a intentar ganar nuestra segunda partida del día. Acumulamos elixir, esperamos, tranquilos, sin problemas. Ahí, bien. Vale. Yo tampoco. Me sacas 6 niveles. No está nada mal. Tal vez te da miedo empezar a jugar contra mí. Está claro. Viene con pasitos. Así que nos vamos a ir con Gigante a la derecha. Y vamos a intentar defendernos de su pasito con el Baby Dragon. No, Baby Dragon por aquí con la mosquetera. Le vamos a dejar su Valkiria sola. Le vamos a dejar su Valkiria sola. Como mucho, ahora le metemos un Firebolazo o algo. Nada. No, no le voy a meter nada. Le vamos a meter aquí. Toma. Las castañas. Y nos hemos defendido bien. Dejamos a su pasito sola porque nos vamos a ir al ataque. Él ha gastado el Zap. No tiene Valkiria. No tiene Zap. Vamos a tirarle la primera torre. Por cierto, que él también nos va a tirar la nuestra. Así que, de momento, empate a uno. Ha tirado ahora pasitos y se queda sin irse para la vuelta. Así que, fenomenal. Nosotros ahora acumulamos. No nos vamos a ir al ataque. Le vamos a tocar su central y se la vamos a bajar. ¿A dónde? ¿A cuánto? A poco. A poco o nada. Nos tenemos que defender. Le vamos a tirar a la bruja que viene Baby Dragon. Tip, 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 tip. Venga, 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 venga. Que esto la podemos ganar también. ¿Nos defendemos con otro Baby Dragon? No, nos ha tocado. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito a ver qué nos echa. Y jugaremos. Nos echa el príncipe. Así que, bien. Porque vamos a darle con nuestro Baby Dragon también al príncipe. Con los esqueletitos. Y nos vamos al ataque. Bien, de momento no tiene nada contra nosotros. Así que, nada. Una bruja. Una bruja. Eso no es problema para nosotros. Que tenemos el Baby Dragon. Y vamos a llegar otra vez con Baby Dragon. Mosquetera y bruja. Y, 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 y. Le vamos a echar todos los esqueletitos aquí. Y ahora tenemos la torre en 1400. En 1200. En 1100. En 1100. En 1900. 800. En 1100. 3 coronas para papi. Ahí está. La segunda victoria del día. Y ahora sí que nos... 30 y 30, 60. Estamos ya otra vez en las... Uy, no lo he visto. Estaba llorando. Bueno, no pasa nada. Estamos en 1609 trufas. Abrimos nuestro cofre de corona. Y vamos a intentar ir a por el récord. A ver si nos toca algo. Nada, oye. El día que nos toque una legendaria será aquello súper épico. Así que vamos a ver qué pasa. Televisión royal. Nada. Esto tampoco ha sido épico para estar en la televisión royal. No vamos a parar esta sección hasta que entremos en la TV royal. Vamos a por la última. Vamos a intentar ir a por el récord de copa. Las que son, ya sabéis, 1621. Justo las que tiene él. Así que vamos a ver que es un nivel 5 que ha llegado muy lejos. Enhorabuena, chaval. Así que veremos a ver qué tal. ¡Ay, qué nervios! ¡Me toca la barba! ¡Me toca todo! Venga, vamos a por ello. Esperamos un poquito a que nos ataque. Ya sabéis. No tenemos prisa. Además, si él no gana por 5 niveles. ¡Que ataque él! ¡Que ataque él! Pasitos. Muy bien. Ella saca con pasitos. Nosotros vamos a sacar el baby dragon. Sin problema. Por este lado. Venga. Por el lado donde va él. Y ahora dentro de poco, cuando se canse, sacaremos... Es que hemos sacado fatal los mazos. Habéis visto que tengo... No sé. Tengo unos mazos que no me gustan nada. Cuidado que él viene fuerte. Cuidado que viene muy fuerte. Cuidado que viene muy fuerte. Y no sé si voy a poder defenderme contra todo esto. De momento, con la bruja estoy sufriendo. Estoy sufriendo con la bruja. Estoy sufriendo con la bruja. Me voy al ataque con todo. Con la bruja y tal. Y él también tiene bruja. Así que no vamos a ir a ningún lado. Y su bruja es nivel 2. Así que está poderoso. Vamos a ver si conseguimos una buena rotación. Le vamos a dar un file volazo aquí. Uy, va. Vamos a ver si conseguimos una buena rotación. Y en este caso no va a ser tan poco. Y vamos a ver palmado una... Una, 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 una. Una corona. Vamos a ver. Venga, no os preocupéis. No os preocupéis. No lloréis todavía. No lloréis todavía por mí. Esto no está ni mucho menos acabado. Aunque nos tenga la torre ya a menos de 1000 de vida. Vamos a aguantar. Vamos a esperar a cargar bastante elixir. Y nos iremos al ataque. Baby Dragon nivel 2 contra Baby Dragon nivel 1. Bueno, no pasa nada. Le vamos a poner la mosquetera para que vaya divirtiéndose. Cuidado con ese mini P.E.K.K.A. Así que le metemos la bruja para que salga unos esqueletitos. No teníamos los esqueletitos. Ahora sí salen los esqueletitos. Y bien. Vamos a ver si conseguimos que salga... Vamos a ver. Cárgate eso. Cárgatelo. Cárgatelo, mosquetera. Bien. Y ahora metemos el gigante. Cuidado porque ahora sí que podemos irnos al ataque de una manera interesante. Vamos a tirar de las castañas también porque aquí va a haber fiesta y sangría. Ahí. Muy bien. Seguimos manteniendo a todo nuestro... Uy, guau. Venga, ahora, ahora, ahora. Cárgate las, cárgate las, cárgate las, cárgate las. No se las ha cargado. Fide bolazo. Fide bolazo. Fide bolazo. Ahí está. Vale. Y de momento vamos a empatarlo. ¿Vamos a poder empatar? Sí, sí, sí. Vamos a poder empatar. Empate a uno. Vale. Venga. Ahora otra vez toca defenderse. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene con todo. Que viene con todo el capullo este. Vamos a darle. Venga. Vamos a jugar aquí tranquilamente con la mosquetera, con todo. Guau. Es que además trae un mago, ¿no? ¿Qué trae ahí? Venga. Venga, mago, mago. Muérete el mago. Bien. Le entretengo aquí. Y no nos ha tocado las torres. De momento. Hasta ahora. Uopa. Fide bolazo ahí en medio. Y... Bien. Hemos podido defendernos otra vez. Malamente. 400, 300, 200, 100, 100, 77. Hemos palmado. Vaya. 22 copas. Qué pena. 3-1. No hemos jugado mal. A lo mejor al principio nos ha costado un poquito entrar en la partida. Luego al final hemos conseguido llevarlo al empate. Pero de momento se nos resisten las 1.600. Nos quedamos en 1.587. Una pena. Desde aquí seguiremos el próximo día. Darle like. Compartir. Adiós. Adiós. Adiósitos. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cassof Clans. Estas legias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.